Si tú quieres, Chile cambia, si tú quieres, cambiará, si tú quieres, vamos juntos por más justicia y más igualdad. Sueño, quiero, quiero que voy ya, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar. Sueño, quiero, quiero que voy ya, marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar. Marco por ti, siempre por ti, un nuevo tiempo va a comenzar.